Bienvenido mi amigo a este mundo divertido donde todo es diferente y lo comparto con la gente Disfruta esta serie si eres nuevo, unete ya y si te gustan mis videos suscríbete y dale like Sé que esta rima es tonta pero aguanta un poco más, serie de Bestminer yo sé que te encantará Hey que tal amigos como están yo soy Morías y aquí estoy en un nuevo video de Minecraft Y bueno esta vez estoy en el episodio número 21 si no me equivoco de la serie de Bestminer Y bueno estamos aquí donde lo dejé en el episodio anterior en el cual estaba construyendo mi casita como la ven ahí arriba Está muy padre todo y bueno voy a subir para continuar haciendo lo que estábamos haciendo Tengo ya la madera de abeto aquí y la que habíamos instalado de aquel árbol grandote que tenemos allá Como ya les había dicho se puede hacer un árbol de 4x4, digo de 2x2 perdón Y eso hace que sea mucho más madera y consiga mucho más rápido la madera ¿no? Entonces así es mucho más fácil y bueno me acababa de acordar para continuar con esta construcción mucho más rápido Y hacerlo más fácil, vamos a continuar con un poco de madera por aquí Creo que voy a tener que dejar un poco por acá y voy a tener que poner esto así Perfecto ya está y bueno vamos a continuar con lo que estábamos haciendo ¿no? Pero primero dormimos un poquito obviamente porque necesitamos dormir Ok nos preparamos ahora sí Y bueno ahora sí que vamos a continuar con nuestra casita, con nuestra construcción Lo primero que voy a hacer es, va a ser, eh... ¿Qué puedo hacer? A ver No sé, no estoy seguro Es que quisiera hacer el piso de otro material pero no sé de qué material lo quiero hacer Yo creo que de... Quisiera hacerlo de madera de... De esta, de ¿cómo se llama? De abeto, digo de abedul Perdón, siempre me equivoco, siempre me equivoco con los nombres De roble, perdón, de roble Entonces necesito bajar un poquito con el roble, por el roble Para conseguir algo de madera Primero voy a ver si tengo... Hierro, ok tengo hierro aquí, perfecto Voy a ponerme los lingotes aquí, ya está Y me voy a hacer un hacha rapidito Ok palitos, así, muy bien Y hacemos el hacha Perfecto, ya está Ahora sí bajamos rápido Y vamos a picar un poquito de esta madera que está acá Un poquito de... de roble Ok también voy a tener que bajar un poco de esto Y hacer que crezca este también Muy bien, muy bien, ya está No sé por qué crecen tan pequeños los árboles Se supone que normalmente crecen algo grandes Un poco grandes Y bueno, me encanta ahorita Como estoy grabando porque Como ven voy a altos FPS Por así decirlo Voy a 34 Normalmente yo creo que voy a... No sé, 20 por ahí Pero ahora voy un poco más alto Así que me gusta mucho eso Voy un poco menos lagueado Y eso me gusta más Entonces bueno, vamos a continuar Picando un poquito Ya tengo alrededor de... 20 yo creo Sí, más o menos unos 20 Ya está, 20 exactitos ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Yo soy... Yo soy aquí un super contador muy, muy pro Vamos a poner un poco de árbol por aquí Ya está Y bueno, vamos a esperar también un poco para Colocar árboles acá Porque estamos escaseando Muy bien Vamos a ver qué nos dejan Vamos Dejen algo, dejen algo Por favor Ahí está, perfecto Vamos a continuar por aquí Uno más por acá Y ya nos faltaría uno Aquí está uno, perfecto A ver Ya está Ahora sí Nos largamos de este lugar Para poner un poco de... ¿Dónde está la madera? Aquí está, perfecto Un poco de esta madera En la parte de arriba Ok, vamos a... Arriba rápido Rapidín, 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 rapidín Rapidín, rapidín Muy bien Perfecto Y bueno, no estoy seguro Estaba pensando En cómo voy a hacer la estructura En mi casa O sea, cómo va a ser el interior Cómo va a estar todo bien organizado Y bueno, estaba pensando En poner este... La sala de trabajo Donde iría lo que sería La mesa de crafteo Los hornos Todo eso, ¿no? Ustedes me entienden Yo creo que eso Lo voy a hacer en la parte de abajo Abajo de la montaña O sea, subterráneo ¿Me entienden? Yo creo que lo voy a hacer así No estoy seguro Aunque no lo sé No sé la verdad Ya, eso ya creo que Ya lo tendría que ir viendo Con el tiempo Pero bueno, por ahora Tenemos que ir haciendo esto Obviamente sería mucho más fácil Si subimos Vamos a subir Y ya está Ahora sí, continuamos Muy bien Perfecto Esto es súper veloz Muy bien Esto me encanta Es mucha adrenalina Esta construcción Es alcalmo, ¿eh? Para los que no me entiendan Es sarcasmo Vamos a continuar Muy bien Wow, wow, wow Esto es extremadamente divertido La verdad Poner bloques Poner bloques Perfecto Esto me encanta Uy, uy, uy Me he equivocado Me he equivocado No puede ser Uy, uy, uy Eso es adrenalina pura Equivocarse Bueno, vamos a continuar A ver Por favor Que no me equivoque Por favor Porque si no Esto podría ser Debido a muerte Vamos Vamos ahí Vamos ahí Muy bien Perfecto Uy, uy, uy Esto me pone nervios Poner slabs es lo más complicado Que existe en el mundo Para los que no me crean Es en serio Es completamente en serio Vamos a ver Por aquí Por acá Por acá Por acá Ok, más slabs Por acá Perfecto No creo que me complete Con este slab Ni en sueños Creo que me complete Aunque no lo sé Tal vez Todo milagro puede ocurrir Ok, vamos a aplicar esto Que me acabo de equivocar Y a continuar Todo esto aún Yo creo que podemos terminar De poner más slabs aquí Y ya está Creo que ya es toda la madera Que me queda de roble Obviamente no me va a alcanzar Obviamente Vamos a ponerlo por aquí Así Ya está Ya estamos más veloces Ahora Ya era experiencia Ya de que sirve Si ya estoy casi por terminar Muy bien Por aquí Por acá también Por acá Muy bien Perfecto Excelente Muy bien Estupendo Genial Perfecto Y ya está Acabamos Muy bien Muy bien Tenemos ya todo esto Solamente nos faltaría terminar Lo que sería el techo este Voy a picar esta madera Uy Esta madera que está por acá Que da mala imagen Además de que no debe Estar aquí Perfecto Esto Esto Y esto Ya está Ahora lo que haríamos sería Creo que vamos por un poquito de piedra ¿No? Vamos a ver Creo que puedo dejar algunas cositas por aquí Creo que por aquí A ver Voy a dejar Por ejemplo Esta cosa Piedra del nether Eh ¿Para qué quiero piedra del nether ahora? No necesito esto Tampoco necesito piedra creo Pero bueno La voy a dejar por si acaso Voy a dejar este ladrillo también Ladrillo de piedra Creo que no necesito Ya está todo hecho allá ¿Verdad? Si perfecto Voy a dejar estos ladrillos También voy a dejar esto Y Y esto Un poco de libros También un poco de madera Porque como ya saben A veces me hace falta la madera Voy a dejar esto así Bueno Ya toda Porque como quiera tengo aquí muchísima madera Como ven Y bueno ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a ir por un poquito de piedra Así que Vamos a una cueva O vamos Eh Directamente al suelo Vamos al suelo directamente Así que voy a bajar Por qué parte Por qué parte les parece bien Yo creo que por A ver ¿Qué es esto? Ant Ant Creo que es una Una hormiga Si no me equivoco Y bueno Vamos por acá Creo que tengo una pala Perfecto Aunque bueno Puedo picar un poco de piedra Por esta parte No hay problema Ok Muy bien Y bueno Este capítulo Está siendo muy entretenido Como ven Estamos haciendo muchas cosas Con mucha adrenalina Mucha Mucha furia Aquí mucha acción Ya construimos nuestra casa Ya picamos piedra Ya te damos árboles O sea Todo esto ha sido De pura construcción En serio Pura construcción Y destrucción también Vamos a Hacernos rápido el pico Así Y Así Y así Perfecto Uy Ay que tonto Que tonto soy Ok otra vez Que acabo de perder Mucho tiempo ahí Esto lo quiero Por aquí Y así Ya está Quitamos esto rápido Yo creo que con el H Sería más rápido Mucho más Vamos a quitar esto Así muy bien ¿Cuánta piedra tengo? Ya 34 Perfecto Muy bien Con esto Luego un poco más por aquí Todo esto lo estoy haciendo Porque necesito piedra Para completar el suelo Que tengo ahí abajo Porque lo he dejado mucho a medias Ya quiero terminarlo De una vez por todas Porque está ahí No sé Se ve muy mal todo Se ve mal hecho Y yo soy un hombre trabajador Yo soy un hombre muy muy trabajador Por eso es que Quiero ya terminar eso También voy a continuar Con la parte de arriba O si no Yo creo que voy a hacer Otra cosa por hoy No estoy seguro Que voy a hacer Tal vez Ya sé Ya sé Ya sé Ya se me acaba de ocurrir Algo muy bueno Tal vez Hoy haga el portal al Nether Voy a hacer el portal al Nether Sí, sí, sí ¿Qué les parece eso? A mí me parece demasiado bien Aparte de que me queda mucho tiempo aún No hemos gastado ni 10 minutos ahora Así que vamos muy bien Muy bien Excelente de tiempo Vamos a quitar esto Y esto Y esto Y esto Ya solo completamos el suelo Y hago el portal Pero yo creo que el portal Eh, no sé Es que no lo sé El portal lo tendría que hacer Eh, yo creo que en sí En el subterráneo En la parte subterránea Entonces bueno Voy a hacer un pequeño cuarto Y después lo voy a ir adornando Pero por ahora voy a hacer Nada más el portal Para que ustedes no No digan No, siempre haces construcción Siempre, siempre, siempre Maldita construcción Construcción, construcción Mauri es pura construcción No Yo voy a hacer también Otras cosas Entonces por eso no No me gusta hacer muchas cosas Iguales en un solo capítulo Por eso es que ahora voy a ir al Nether No voy a No voy a construir mucho Simplemente estos primeros 10 minutos Que me gasté aquí Pero no pasa nada Yo creo que no va a haber Ningún problema con eso Entonces bueno Vamos a simplemente ya terminar con esto Vamos a Creo que también voy a tener que matar Algunas pocas vacas O Este Cerdos también No sé que Que es lo que voy a matar Para tener un poquito de comida Porque ya estoy escaseando Otra vez como ven Necesito ya Aumentar mucho la productividad de esto Y otra vez aún Creo que no voy a terminar Como quiera La construcción de esto No voy a terminar Con esto no voy a completar Van a ver, van a ver Bueno muy bien Así y así Perfecto Vamos a picar esto Más por aquí Ya está Por aquí Bueno de perdido Vamos a emparejarlo un poco Así Ya está Luego por acá Muy bien Así 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 Y ya ven Como nunca Nunca acabo esto Esto es eterno la verdad Es que lo que neces Ah miren Si tengo Si tengo Ok Creí que ya no iba a tener más Creo que ahora si ya completo Perfecto Aunque aún así Creo que no lo voy a hacer No estoy seguro Pero bueno Ustedes no me hagan caso Tal vez si pueda Tal vez sea un milagro de Dios Aquí vamos a ver A ver que nos pasa A ver que pasa Muy bien Pongo ahí bloques a lo tonto No sé por qué hago esto Que al final me voy a tardar más tiempo en llenar todo Muy bien Así está No alcancé No alcancé Perfecto Yo sabía Yo sabía que no iba a alcanzar Muy bien en el fondo Yo lo sabía Vamos a poner Uy Más por aquí Y vamos a Vamos a ir por un poco de comida Yo creo A ver No tengo comida por aquí Tampoco tengo comida por acá Y mucho menos por acá Mira, mira Estas dos manzanas las tengo separadas No sé por qué Tengo cuatro en total Y bueno Lo que voy a hacer ahora Creo que va a ser Eh sí Matar un poco de vacas Y también Cruzar un poco de vacas también Reproducirlas Así que vamos a tomar un poquito de trigo ¿Dónde hay trigo? Aquí hay trigo No tengo nada de trigo Soy pobre A ver Así sí tengo Perfecto Vamos a tomar esto Y vamos justo allá abajo Y ya subiendo Hacemos rápido El portal Al nether Que sería Debajo del suelo A donde vamos a hacerlo En donde vamos a hacerlo Y bueno Hay que tener también Algo que les quiero decir Hay que tener muchísimo cuidado Con el nether Porque va a haber mucho mob Muy hostil Muy hostil Por todo eso que agrega El mob de Mocratus Vamos a matar a esto también Tenemos una verdad Perfecto Sí Esto es incesto Vamos incesto Perdón Vamos ahí a hacer A cruzar Eh Parientes Creo que eso no es Es nada correcto Pero bueno No pasa nada Así podemos Wow Ah cierto Es que maté dos vacas Ya creí que una me había dado seis Eso ya es Súper Clembuterado La vaca Esa tenía No sé Estaba mutando Pero no me doy cuenta Que son dos Vamos a Poner rápido Esto por aquí Así Vamos a tomar este hierro Creo que aquí no hay nada Y acá tampoco Perfecto No hay nada Vamos a dejar todos estos Que podemos hacer bloques rápido Así ya está Y este ya no Completa otros bloques Vamos a dejar esto así Perfecto Vamos a dormir un poquito Ok Si podemos dormir Perfecto Espero que se me esté Escuchando bien la voz Porque hice unos pequeños cambios A la configuración del micrófono Para que se escuchara Un poco más fuerte Y claro Para no tener que gritar Cada vez que hablo Y bueno Espero que sí se esté Escuchando bien Además de que siempre tenía Que tener el micrófono En la boca Y de repente se escuchaba el Se escuchaba así el soplido Entonces no me gustaba Para nada Me lo odiaba eso Entonces bueno Ahora yo espero que ya esté mejor Eso espero Bueno vamos a comer un poquito Esperamos a que esto se haga Ya rapidito Vamos a Y yo creo que ir haciendo Todo esto del De la bajada La bajada la voy a hacer Por aquí en una esquinita Aislada de todo Vamos a Usar la palita aquí Así Ah cierto Cierto Que tonto soy No se puede aquí Entonces voy a tener que bajar Porque necesito esta piedra Subir por aquí Luego por acá Perfecto Luego por aquí Ya está Ya está Vamos a subir rápido Y bueno Voy a tener que hacer la entrada Al nether Un poco más al centro A ver Vamos a poner algo de piedra Por aquí Ya está Entonces sí Voy a tener que hacerla Por acá Creo que por aquí Si hay No estoy seguro A ver Voy a ver Ok perfecto Aquí si hay espacio Para Para hacer lo que yo quiero hacer O sea tenerlo en una esquina Para no batallar nada Así que voy a hacerlo Aquí Ya está Voy a hacer algo sencillito Voy a poner Un poco de Tierra por aquí Así Ya está Luego también voy a hacerme Un poco de escaleditas Que las escaleras Creo que las voy a hacer Con el roble oscuro Que no lo necesito este Voy a hacerme muchos palos Así Perfecto Y nos hacemos Escaleditas Así Ya está Yo creo que un poco más O así está bien No así está bien Perfecto Vamos a bajar Yo creo que Sí unos cuantos bloques Por aquí A ver Así Por aquí Esto es provisional No creo que lo voy a dejar así Y bueno Estoy viendo que están ocurriendo Unos bugs raros No me cargan las texturas No sé qué está pasando aquí Pero bueno Vamos a continuar Espero que eso sea El solo error De una sola vez Espero que no sea permanente Vamos a quitar Esto y esto No debería picar para abajo Ya lo sé Pero yo soy Yo soy así de Valiente Yo me la juego Para todo Ok ya está Ahora sí que vamos a Hacer el pequeño cuarto Que les decía Por aquí Así Muy bien Así Uno, dos, tres Un poco más por aquí Ya está Perfecto Y bueno Algo que también acabo de recordar Es que también tengo que hacer Los, como se llaman Los establos Para los caballos Entonces bueno Para eso voy a tener que también Reservar un poco de espacio En alguna otra parte De este lugar Voy a poner el El portal Abajo A ver Va a ser uno Dos, tres Uno, dos Tres, cuatro Y luego Creo que mide seis el portal Si no me equivoco Si mide seis Entonces sería uno Dos, tres, cuatro Cinco Y por último aquí Ok Ya está Aquí sería el techo Entonces vamos a quitar esto Rapidín, rapidín Muy bien Perfecto Lleva exactamente Quince minutos de grabación Si no me equivoco Entonces todavía me quedaría Alrededor de No sé Yo creo que unos Cinco minutos O Digo diez minutos Perdón Para Ir al Nether Y hacer unas cositas ahí Unas cuantas cosas Que yo creo que sí voy a alcanzar Pero primero vamos a hacer esto Ya está Ahí me falta un poco de tierra también Ya está Ahora sí Solamente me faltaría ampliar un poco esto Voy a hacerlo de Uno, dos Y luego aquí uno, dos Así Y luego aquí sería Uno, dos Tres Y cuatro Ya está Ya está así Y luego acá serían otros dos Y así sería el cuarto De este tamaño sería Sería un poco amplio Me gusta así que sea amplio Esto por aquí así Perfecto Muy bien Ya está Y por último por aquí Bueno por ahora Solamente lo que voy a hacer Es el portal Entonces no necesito hacer Todo esto Todo este revoltijo Solamente estas cosas de aquí Perfecto Esto Y por último Esto Que ya no necesitamos pala Ahora sí subimos Voy a comer un poquito de carne Que tengo aquí Uy ¿Por qué no? ¿Por qué no me subí primero? Ya está Como un poquito de carne Luego un poco de manzana Tomo la carne Que creo que dejé un poco más por aquí A ver Ya está Y vamos a tomar la obsidiana Que la tenemos por aquí Solo necesitamos catorce Entonces ahí está Uno, dos, tres Ya está Nos hacemos un mecherito Que es con uno de estos Y con grava Que tenemos aquí No, no, no No, no Me equivoco Con grava no Con hierro Hacemos esto así Ya está Un mechero O un encendedor Yo aquí en México Les decimos encendedores Pero bueno Da igual como les digas Como quieras se entiende ¿No? Vamos a Poner Un poco de Esto por aquí En dos, tres, cuatro Luego sería Uno, dos, tres Cuatro Si no me equivoco Es así Dos Ya está Perfecto Ahora sí vamos a Encenderlo Pero antes quiero Que esto quede bien No me puedo ir Sin dejar esto así No me puedo ir De brazos cruzados Así Perfecto Por aquí Por aquí Luego Un poco de tierra Bueno Voy a prender ya de una vez El portal Para que ustedes Estén tentados De que ¡Ah! Ya entra Maldita sea Entra Mauri Ya por favor Y yo estoy aquí Calmado Calmado de la vida Tratando de terminar esto Perfecto Y ahora sí que ya vamos a entrar Espero que no se tarde En cargarme Porque creo que se van a tener Que cargar los Chunks Las dungeons Los mobs Además de que tengo mods Así que Espero que no tarde mucho Si tarde voy a cortar Ok No tarda nada Uy 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 No tardo nada En serio Bueno vamos Ya estamos aquí Como ven Ya estamos aquí en este lugar Estoy viendo Unas formas raras Ahí como unas víboras En el mapa No estoy seguro Que sea eso Ah Ay 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 Creo que ya sé Cuál es el Creo que ya sé Qué es lo que pasa El race minimap Como ya saben El nether A mero arriba Tiene puro Pura bedrock Pura roca de madre Roca inrompible Entonces pues En el race minimap Se veía todo Completamente negro Y bueno yo creo que Ahora en este mod En el voxel map Yo creo que ya hicieron Correcciones a eso Ya se puede ver Todo lo que hay abajo Entonces por eso Se me hace raro Que veo todo esto Raro así Pero bueno Ya sé por qué es Y bueno ya no pasa nada Vamos a picar un poquito De cuarzo Que yo creo que voy a Utilizar cuarzo Para ponerme una Pequeñita casa por aquí Que si me gustaría Y bueno Voy a poner un White point Aquí en el nether Aquí donde está Miren miren Ahí estoy viendo Un escorpión Voy a ir a matarlo Y también voy a ir a Voy a dejar un poquito De cosas aquí Perfecto Voy a poner el white point Aquí exactamente En el punto del nether Que se llamará Ay Por aquí No, no, no Aquí no es Aquí es Se llamará Portal Eh no sé No tengo mucha imaginación ¿Qué le pongo? Portal Eh no sé No sé Le puedo poner Al Al mundo Superior Así está bien Superior No tengo mucha imaginación Como ya ven con los nombres Pero no pasa nada Lo voy a poner azul Porque se nota muy bien En el color rojo Como ven yo pienso en todo Entonces lo voy a dejar así Con color azul Tenemos ya Aquí entrando Un poco de Esta ¿Cómo se llama? Ya se me fue Arena de almas Perdón Se llama arena de almas Entonces yo creo que ya sería Momento de Quitar un poquito de esta Me tocó algo raro Este lugar Nunca había visto Un spawn así Nunca me había tocado Spawner en un lugar así Pero bueno Creo que el escorpión Que estaba aquí Se acaba de ir Estoy escuchando un gas Que me gustaría matarlo No tengo flechas No tengo Qué mal Qué mal Necesito hacerme flechas Ya rapidito Yo creo que con Si no me equivoco Si tengo Suficiente pedernal Suficiente Suficientes palos Y suficientes plumas Así que yo creo que Si me podría hacer Alrededor de unas Cuarenta flechas Si no me equivoco Entonces si Tendría que hacerla ya Estoy viendo ahí un Uy 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 Nunca había visto ¿Por qué se ve así? Ah es por el Por el custom skins Digo el custom Moves O random moves Perdón Que se ven a veces Diferentes texturas Los moves Entonces bueno Ese es un cerdo desnudo Que ahí está Rompiendo las leyes Saben que no puede estar Desnudo por la calle Y bueno Estoy viendo Si hago F3 Que ahí hay un espacio abierto Entonces me darían ganas De ir por ahí Espero que no se me parte Este pico Y alcance a llegar Porque me da pereza Hacer uno nuevo Vamos a ver No creo que llegue No creo que llegue para nada Vamos 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 Por favor De hecho ni siquiera sé Si voy a salir o no Vamos a hacernos rápido Otro Piquito Así ya está No tengo nada de hierro En serio A ver Vamos a poner esto así Así ya está Y picamos La Mesa Vamos Si Seguimos para afuera Vamos a ver si Podemos salir Espero y si podamos Vamos a ver Por favor Lo que me gusta de esta Eh Nether Netherrack O como se llama Infrapiedra Piedra del Nether Es que si me van los nombres Les juro que cuando Cuando juego solo Me acuerdo de todo Y luego cuando estoy grabando Se me olvida absolutamente todo Es como cuando Presentas un examen No se si les ha pasado Que tu estas ahí No se Estas estudiando Ya estas a punto Ya estas listo Para presentar el examen Y de pronto Se te olvida todo Y ya Eso pasa Eso suele pasar muchas veces Pero bueno A mi ya no me pasa Eso me pasaba Porque me ponía nervioso Ya de chiquito Cuando estaba en la primaria Pero bueno Ya no me pasa Por mucha suerte Ya no me pasa eso Y bueno Es algo similar Que estoy grabando Y se me olvida Absolutamente todo Entonces bueno No se exactamente Para donde debería de salir Ya Ok ok Acabo de ver la salida Solo por pura seguridad Voy a poner Voy a poner Netherrack aquí O Piedad del nether Y vamos a poner esto arriba Que no lo necesito Por ahora Uy 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 Ya me iba Ya me iba a aventar ahí Por suerte no No tenía espacio Para aventarme Estoy viendo Si encuentro algún mob De Que hay aquí en el nether Especial del nether Si no me equivoco Este Hay varios tipos de mobs Como pueden ser los Uy 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 Ya me esta empezando A disparar este No lo veo No lo veo Donde esta Ah ya lo veo Esta abajo Quiero ver si le puedo Reversar alguna bala Y estoy viendo Ya una fortaleza Perfecto Estoy viendo ya Una fortaleza ahí Muy bien Vamos Lánzame algo Lánzame algo Con lo que te pueda atinar Uy 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 No puedo No puedo Que? Porque no me quemé Ah Estoy en difícil No hay problema Creí que había pasado algo Miren ahí Estoy viendo un escorpión Y estoy viendo ahí Un Un puerco zombie Bebé Jugeado Que nombre tan largo Puerco zombie Bebé Jugeado Perfecto Y bueno Como les estaba diciendo En este En este En el nether Hay mucho mob nuevo Que agrega el mocreaturs Como ven No se olvidaron del nether Nunca se olvidan del nether Y bueno Creo que hay unos caballos Que son voladores Como de fuego También hay unos tipo Tipo ratas Que no me acuerdo Que dropean algo importante Ok Lo acabo de matar Y creo que me debe de dar Alguna lágrima Tiene que darme Alguna lágrima De perdido Estoy viendo ahí Un No se como se llama No tengo ni maldita idea Como se llama A ver Voy a ver si Si me dio de casualidad Alguna lágrima Creo que no Entonces bueno No me interesa bajar Miren Esas son las ratas Que le digo A esas ratas Me refiero Voy a ver si las puedo matar Quiero ver si son Muy fuertes o no Voy a bajar rápido Uy Casi No 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 ¿Por qué puse eso? Ok Vamos a matarla Quiero ver A ver Me da Redstone En serio A ver A ver A ver Quiero ver Que me hace Si me ataca Ok No me hace nada malo Pero esta es abugeada Así que no la puedo golpear Que mal Que mal A ver Bajo la manzana Como un poco Y ahora si ya la puedo matar Creo Perfecto Ya está Me da Redstone En serio Se supone que me daba Algo Otra cosa Algo de fuego Creo Pero bueno Así ya con el tiempo Lo iré viendo Acabo de entrar al nether No tengo que estar sabiendo Ya todo en un momentito Y bueno Creo que voy a subir rápido A esa fortaleza Que me da tentación ya Ya tan rápido Encontramos algo aquí De volada Vamos a poner Así algo rápido Muy bien Y bueno Estoy viendo que ya está A punto de acabarse En el tiempo Me quedan 5 minutos Solamente de grabación No creo que vaya A alcanzar a subir Mucho a esta fortaleza No la voy a disfrutar mucho Pero bueno Aún así espero que Espero que les haya parecido Muy entretenido este video Como quiera Yo creo que si voy a alcanzar A explorarla un poquito Vamos rapidito Perfecto Por aquí Muy bien Por aquí Por aquí Vamos a quitar esto Continuamos por acá Perfecto A ver a ver Por donde tengo que subir Que no encuentro Ya está ya está Ya subí Perfecto Ya estoy arriba Ahora si Ahora si que puedo Hacer muchísimas cosas aquí Estoy viendo que esta Fortaleza súper grande No estoy seguro Si sea de la dungeon O sea del Del minecraft normal No estoy seguro Creo que es del minecraft Pero no puedo asegurarles nada Bueno voy a comer un poquito Que ya se me está acabando Aquí la comida Quiero ver Quiero ver si esos mobs Son muy fuertes Ah es Miren Miren Ese es el caballo que les digo Ese es el maldito caballo Que les digo No sé como se llama No tengo ni maldita idea Como se llama Pero No sé si Tampoco No sé si Pueda volar Bueno Habrá muchas cosas Que saber por ahora De hecho también Estoy viendo un video Aproximadamente De una hora y media Que es una guía completa De mod creatus Pero todavía no lo termino Por ver No crean que No crean que es cosa de un día Además de que También pues me aburro O sea Estar una hora y media Aprendiendo cosas Sobre un mod Es algo Cansado Entonces tengo que estar ahí Viéndolo como en partes Y bueno Voy a continuar Estoy viendo aquí Un puerco zombie Que si no le hago nada No me hace nada Es como El ping pong ¿No? Ping pa Vamos a Poner Más de esto Porque necesitan Torchitas Vamos Vamos Ya está Vamos a ver por aquí Que hay Creo que nada Vamos a ver Tiene que haber al menos Un cofre Vamos a ver por acá Nada Veruga del nether Verugas abisales O como se llamen Por aquí ya no hay nada No sé por qué siempre Todas las estructuras Que se generan Tienen así Algo tipo así ¿No? Que bajas Subes las escaleras Y hay como que un espacio De uno por uno De uno de altura Entonces ya no puedes hacer nada No sé por qué siempre toca La casualidad De que se genere así O es la forma en que se genera No estoy seguro Pero bueno Estoy viendo que aquí no hay nada No tengo nada Por explorar por aquí Entonces voy a ver si Por arriba tengo algo que ver Por acá nada Por acá tampoco Voy a ver si Cruzando ese túnel De allá Estoy viendo Dónde está el Acá 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 El punto superior El portal superior Perdón Por aquí estoy viendo Que hay una pequeña salida A la nada Estoy viendo ahí Un gas Que me quiere disparar Quiero matarlo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Uy no murió No murió No murió No le di No le di Vamos, vamos, vamos No, no le doy No le doy No le doy ¿Por qué? Vamos, muérete No, no le doy Vamos, vamos, vamos No le doy tampoco Necesito comer un poco más Vamos Ven, ven, ven Ya, ya le doy Ya le doy No le doy Rayos Vamos Vamos, acércate Quiero que me dispares Y me Y Uy, no, no, no Ya me va a matar Ya me va a matar aquí O sea, de tanta chiflazón Ya me estoy a punto de morir aquí Con cuatro y medio corazones Estoy Mira, como ven Ahí está el El cerdo desnudo Que le vale la vida Y el cerdo Que se viste Que es formal Que es educado Y bueno Vamos a continuar por aquí A ver qué más cosas encontramos Creo que por ahora Ya no voy a encontrar Nada importante Voy a ver Aún así me voy a cerciorar De que no haya nada Ah, cierto, cierto, cierto Olvidé algo muy importante Que es marcar el punto del portal Digo, de la fortaleza Voy a ponerlo aquí Y se lo voy a llamar Mi primer Fortaleza Ya está Así Voy a ponerla de un colorcito No sé Verde Así está bien Y bueno, voy a continuar Por acá A ver qué encontramos Ya está Estoy viendo ahí Una No sé qué es eso No sé qué es eso No tengo ni idea Estoy viendo como que un cubo Creo que es un cubo de magma A ver Voy a ver Voy a ver Porque me da curiosidad Me da mucha curiosidad Porque no lo veo que se mueva Sí, sí Perfecto Es un cubo de magma Ya está, ya está Vamos a matarlo Porque me gusta mucho Que me dejen crema de magma esa Vamos a matarlo rapidito Muy bien Muy bien Ya está Más, más, más Más de estos Hay que tener cuidado con estos Porque creo que sí me hacen daño O no En serio no me hacen daño Qué raro Yo que sepa Creo que sí creía Que sí me hacían Pero bueno Vamos a matarlos Así, perfecto Ya está Y tenemos Ya dos bolas de magma Perfecto Sirven para pociones Creo Vamos a Comer un poco de carne También Voy a necesitar subir Porque no tengo nada De comida suficiente Voy a ver por aquí A ver qué encuentro Las cuevas del nether No me gustan para nada No tienen nada de minerales Eso me gustaría mucho Que agregaran más cosas al nether Eh, refiriéndome a minerales Porque no tienen No tienen absolutamente nada Lo único que tienen es cuarzo Y no sé Me parece muy aburrido Vamos a matarlo Mátalo, mátalo, mátalo Trayos casi Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos A ver, a ver Ahí, 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 ahí Ahí, ahí No, no puedo, no puedo Necesito Que picar un poco de esto Y bueno Estoy viendo aquí Que hay una fortaleza Que continúa No estoy seguro Si es la misma O es otra Pero bueno Me acabo de dar cuenta Que se acabó el tiempo Amigos, de grabación Estoy viendo ahí Unos blaze Que me están disparando Me están disparando Perfecto Entonces, bueno Me voy a despedir En esta parte de aquí Exactamente Me voy a despedir Justo aquí Entonces, bueno amigos Eh, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Porque hicimos muchas cosas diferentes No le voy a pegar aquí Un Un espadazo Al cerdo Hicimos muchas cosas diferentes Mucha variedad de cositas Como construir Explorar Nether Casita Eh, todo eso Entonces espero que les haya gustado Si te ha gustado Te invito a que le des like Que lo compartas Si no estás suscrito aún a mi canal Y te gustan mis videos Te invito a que te suscribas Y bueno En la descripción Les voy a dejar mis redes sociales Bueno Nos vemos en el siguiente video Hasta luego Y nos vemos en el siguiente día No se olviden de hacer Derecho Pero no es No se olviden de hacer Y rápida Yo creo que ya Seja con la carne Es un poquito Ese chico Mal 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 también parelo también parelo por aquí vamos para acá, allí veo unos caballitos estos son mejores que los caballos se encuentran en las kites son así que creo que hay pues tenemos que estar checando